En el interior de la fábrica de dulces La Peti, estoy junto a Benito en una sala que se llama ¿Cómo Benito? Esta se le llama la zona sucia porque es donde ingresa la fruta. Aquí ingresa la fruta que se va a lavar, más que nada, en realidad ingresa todo por acá que va a los freezers o a donde se va a procesar, pero aquí por ejemplo ingresamos la mosqueta que se lava, acá tenemos el fruto, esto está limpio, esto está en freezer y esto ya es culpa que se elaboró. Acá ingresa por ejemplo la cereza, la guinda, la frutilla, cuando toda esa fruta que se va a procesar de inmediato. Estamos en pleno invierno a 24 de julio. Obviamente la fábrica está en la parte más pasiva de la elaboración. ¿Cuándo es el momento del año de mayor actividad? Sí, por ejemplo ahora con tiempo como, bueno, pandemia estamos, hemos tenido COVID así que no se ha estado elaborando hasta hace un tiempo, pero ya pronto se empieza a elaborar la mosqueta que está, fíjense que tiene el color, no pierde nada. Está en freezer, incluso la pulpa tiene el color de la mosqueta, pero ya se empieza a elaborar en este tiempo en el invierno, tranquila Petty, empieza a elaborar la mosqueta hasta vaciar los freezers, todo lo que queda. Pero ya después, en noviembre, diciembre, cuando hay mora, hay frambuesa, si se consigue todo lo que es fruta fina, se empieza a elaborar. Dentro de los diferentes productos que elaboran y que trabajan en la fábrica de dulces Petty, nos encontramos con uno muy particular que nos ha llamado la atención. ¿De qué se trata? Esto que descubriste que tenemos por acá, que son las tunas, higos de tuna, que utilizamos que son las tunas, que bueno, van a ver la planta, y esto por ahí lo podés hacer en almiba, natural, podés hacer una jalea, y podés hacer un dulce también, ¿no? Bueno, esto elaboramos muy poco, lo empezamos a hacer para el consumo propio, pero hay mucha gente, debido a las propiedades que tiene, que nos solicitan por ahí que se les venda, así que bueno, cuando se elabora, lo hacemos para nosotros y también una parte... Para vender y para traducir. Para vender. ¿Es una especie de cactus? Es un cactus, claro, es un cactus. Así que, bueno, lo aprovechamos, ya que lo tenemos, lo aprovechamos y lo elaboramos. Sector de la parte de la cocina, digamos, no de la fábrica. Exacto, la elaboración, fíjense que todo es bien artesanal, hay dos mecheros en estas dos ollas, la cuchara que se usa es de madera, y bueno, se va revolviendo y lo vas viendo el tiempo necesario que sale la cocción y cuánto tiempo está. Para eso tenemos un refractrómetro, que ahora te lo muestro, para ver los grados brick que necesitan, que es lo que tiene que tener, que es lo que guardar las exigencias. ¿Qué sería entonces esto? El refractrómetro que te decían para ver los grados brick, que lo devenegás a tus acá en esta parte, y bueno, lo mirás a contraluz directamente, y ahí vas a ver los grados que marca, cuando ya está en 64, 65 grados brick, es porque ya el dulce está listo para envasar. Eso me indica el tiempo de cocción. Claro, es que exactamente, significa que no está cocinado, entonces ahí lo envasás directamente, y después, una vez que se envasó, se tapa de inmediato, se pone el franco vuelto para abajo unos minutos, para que se haga un vacío, que también son cosas que, todas cosas que se te obligan a hacer para que se haga el vacío y no haya ningún inconveniente cuando, después que fue tapado, no va a perder, ni ninguna cosa de esas, ¿no? Nos comentabas que este lugar ha sido adaptado con toda la normativa para cumplir con lo que se exige y que estos productos puedan ser vendidos a todo punto. Sí, nuestros productos están habilitados a nivel nacional, desde hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso el piso tiene que ser claro, tuvimos que sacar todo lo que es madera, ya tengo que tener una mesa de acero, inocidable, cosas de trabajar con todo lo reglamentario. No solo producción y fabricación de dulces artesanales, sino que también tenemos uno de los productos más elegidos por los turistas y por todas las personas que visitan esta fábrica de elaboración. ¿De qué se trata? Se trata de los licores. Yo te había dicho licor de guita, que es lo que más buscan. Y bueno, esta parte es donde en estos tachos se pone toda la fruta. Por ejemplo, vos ves que dice frambuesa, mora, mosqueta. Y que tienen fechas. Linda, tienen fechas. ¿Por qué? Porque mínimamente tiene que estar seis meses macerada en alcohol. Nosotros usamos el alcohol tridestilado, que es para hacer licores, que de inmediato, una vez que ya los pones, lo regulece un poco y empieza a tomar el color de la fruta. Empieza a tomar el color de la fruta, pero necesitas mínimo seis meses para que el licor realmente tenga el sabor de la fruta. En general, ¿todas las frutas tienen ese tiempo de estacionamiento en el alcohol? En general, todas. Mínimamente seis meses. Si visitas Juinganco, tenés que venir a la fábrica de dulces artesanales La Petit. Muchísimas gracias, Benito. Gracias a ustedes por venir. A ver si.